¿Han? ¿Ven? ¿Ven? Venga, voy a caer de abajo Ya, ya, ya No, no Ya, ya, ya Venga, te roba, lo pago, ya, no Es un paseo para el paseo ¿Ven a qué tiendes? Ahora, ya vas a ver ¿Ven? ¿Bien? ¿Deاثilde? ¿Más bien? ¿No? ¿Ven 연 Boris? No, no, no. No, 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 no. No, no, no.